Ándale pues, para todos ustedes, sonando, sonando bonito, sigue, continúa el ritmo, márcale Estoy enamorado, de un amor imposible, pues ella no es libre, es una mujer casada Ella es tan hermosa, parece una diosa, y con todos esos detalles, yo me enamoré de ella Me gusta su forma de ser, su modo de reír, pero ella no se ha dado cuenta, de lo mucho que la quiero Me gusta su forma de ser, su modo de reír, mi Dios que voy a hacer, si cada día más la deseo Me gusta su forma de ser, si cada día más la deseo Estoy enamorado, de un amor imposible, pues ella no es libre, es una mujer casada Ella es tan hermosa, parece una diosa, y con todos esos detalles, yo me enamoré de ella Me gusta su forma de ser, su modo de reír, pero ella no se ha dado cuenta, de lo mucho que la quiero Me gusta su forma de ser, su modo de reír, mi Dios que voy a hacer, si cada día más la deseo ¡Vale, marco! ¡Vale, marco! ¡Vale, marco, rosita! ¡Vale, marco, rosita! Música 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 Música